cómo están mis amigos miremos este ejercicio con la micro bit muy sencillo muy interesante lo que simplemente hace es que cuando activo el botón a aparece la palabra colombia muy bien y después prende el rgb en sus tres colores lo va a hacer aparece nuevamente le aparece verde azul y rojo miremos el código en el código tenemos que cuando se activa el botón a pues mostrar cadena esta instrucción mostrar cadena muestra la frase colombia y luego escribe en la salida p0 que es la que activa el botón el color verde las otras bueno aquí escribe el pin la salida p2 180 no es completamente verde porque será como amarillo más o menos luego espera un segundo enciende el pin 1 que la salida p1 es el azul espera un segundo y luego escribe escribe 255 en el p en el pin análogo p2 que es la salida rojo bueno aquí si por ejemplo esto lo podemos modificar a cero entonces si va a ver el verde correcto colombia si mire verde azul y rojo muy bien ahí les dejo este pequeño ejercicio muy interesante no se les olvide suscribirse darle like activa la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una monedita sería excelente hasta luego